Tenemos nueva Snapshot 22 W12A Para probar esta nueva Snapshot tenéis que ir al Minecraft de toda la vida Aquí, y veréis que hay dos opciones, última Snapshot y última versión Y tenéis que clicar en última Snapshot También si clicas en notas de actualización te salen todas las Snapshots que han publicado Esta es la 22 W12A, que es la primera de la 1.19 que ya hablé en mi anterior vídeo Y esta es la nueva Y aquí ya te pone todas las cosas que han añadido y tal, una lista larga Si queréis probar esta Snapshot, pues no pongáis última Snapshot y juguéis en un mundo que ya veis abierto En otra versión o en otra Snapshot, porque si entráis en esta Snapshot las cosas no van a ir muy bien Así que simplemente crear un nuevo mundo en esta Snapshot Y si queréis volver a jugar en ese mundo, clica en última versión hasta que ya se publique la 1.19 Pero hasta ahora podéis clicar en última Snapshot y crear un nuevo mundo para experimentar Empecemos con la noticia más emocionante Es que por fin ha añadido al Warden A ver, a ver al legendario Warden Hola, soy el Warden No vas a querer meterte conmigo, ¿no? Mira cómo ha caminado, toma Eh, ¿por qué estoy mirando un bloque de hierro? Jaja, mira, 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 mira qué chulo Oye, vale, esto lo he hecho en modo espectador Que como ya sabrás puedes poseer a las criaturas Pero mira, mira, esto es un fallo Porque a ver, según Mojang y la gente dice El Warden no es ciego Y aquí puedes ver perfectamente Bueno Uy, no, 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 a ver, a ver, a ver, ¿dendrá su cabeza? What? What? También, ahora Con los Skull Shrieker Y los Skull Sensor Porque si no, no funciona Ahora sí En la superficie también Si los colocas en creativo Pero en las Deep Dark Puedes llegar a activar al Warden Mira, y ahora voy a poner muchos Porque no he encontrado Y el Warden Tendrá la épica animación De que sale del suelo Al principio Vamos a poner muchos Skull Sensor Y ahora vamos a poner aquí Un montón de Skull Shrieker Estad atentos Ahí Lo habéis visto Lo habéis visto Pero ahora yo quiero saber Si además Puedes activar a muchos Wardens O no No, solo hay uno Bueno, pero esto no hace falta Que sea en una Deep Dark También lo puedes hacer aquí Mira Es que es épico Es que es chulísimo La animación Vamos a coger un cofre O sea, en inglés A ver si así hacemos ruido Así, así Atentos Donde salga el Warden Ahí What? Ha salido Ha salido por los sensores Bueno No solo eso Él tiene 250 corazones 500 puntos de vida Y Y además Aunque tengas una Armadura full de Elite De 3 golpes Te podría matar Y si no tenéis nada El primero Porque Con cada Golpe que te da Te gasta 12 corazones A ver Vamos a contar Con cuantos tiros Le tienes que dar Con la espada de nederite Para matarlo 1 2 3 4 61 62 63 63 Con la espada de nederite Y mira Este es tan amable Que no me ha dejado Nada de experiencia Y no suelta nada La última cosa Del Warden Es de que Mira Espera un momento Voy a construir un portal A nederite Vamos a buscar un lago de lava Aquí A ver Seguramente estaréis pensando En lo que os voy a enseñar Que el Warden Es inmune a la lava Pero Aparte de eso Es como que le quema Un poquito los pies Porque mirad Saltando 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 Es una fiesta De Warden Saltarines Ahora se lo queda El DJ De la música Esto También se parece Mucho A cuando Coges unos huevos De tortuga Los pones Así Y Pones un zombie Y empiezas A saltar en ellos También También han añadido Una nueva poción Que es esta Que es la de Swift Sneak Y como veis Yo me la he bebido Me la veo otra vez Y va De que En la ciudad De Warden Como para que no te oigan Tienes que hacer Shift Y cuando haces Shift Y caminas Vas muy lento Pues esto Al menos hace que Cuando hagas Shift Vas más rápido Pero el secreto Solo es que te da velocidad Y después También está la flecha Que si hay un mob Con el arco Tú le tiras Y Ese mob Tendrá el Swift Sneak Porque mira También afecta La velocidad Porque en verdad Solo es de velocidad Esta nueva poción El otro gran notición Es que han añadido También Que también han añadido Los cofres con barco Que son estos de aquí Y estos Son los barcos Con cofre Estos son los normales Está El típico de roble Y el barco con cofre de roble Este 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 Y este El de la jungla El de acacia El de las taigas E incluso El del nuevo bioma Que se hará De El pantano de manglares Y vamos a ver En un barco normal ¿What? Ay claro En un barco normal Se pone así Y en estos Cuando haces así Verás de que Te sientas Pero no Vas al cofre O sea Yo aquí también Puedo hacer así Yo puedo hacer así Pero me voy aquí Pero cuando estás una vez dentro Cuando clicas E Está aquí tu inventario Pero aquí Está El El barco Así que aquí Puedes dejar tus cosas Y también Si que se puede acceder Desde afuera Pero solo tienes que Clicar Shift Tienes que Clicar Shift Y ahora Ya estás aquí Y estos Son Bueno Esto es En principio Solo Sirve Para Para que Para que Estés Nadando Por el mar Y Un poquito Bueno Esto solo sirve Para que Cuando estés Nadando Por el mar Y Quieres Coger Una cosa Que está En tu cofre Pues no hace falta Volver a la isla Ni nada Porque Ya estás Transportando El cofre Contigo Parkour 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 Vamos Hacer un parkour Supervivencia Uno Dos Tres Quita Apoyo Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Dos mil años más tarde Dos ochenta y cinco Doscientos ochenta y seis Y Doscientos ochenta y siete Vamos No, 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 no Lo último que han añadido Es que antes El único bloque Que podía hacer esto Era el de las raíces del manglar Que lo puedes llenar con agua Pero en esta nueva snack En serio está empezando a llover En esta nueva snapshot Han añadido De que todas las hojas Se pueden Mojar Estas 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 Las de manglar Bueno, todas Justo como las raíces Bueno Espero que os haya gustado este vídeo Y no olvidéis de suscribiros Y darle like a la ¿Qué es esto? ¿Vale? Bueno, no olvidéis de suscribiros Y darle like Y a la campanita ¡Oh, no, 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 no! No, 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 no ¡Gracias!